Hemos hecho un gran partido y siendo crítico con mi equipo, creo que hemos hecho una segunda parte bastante buena y que lo justo como mínimo hubiera sido un empate. Al final es una categoría más que la del año pasado y ese puntito de más se nota como en gran parte en la finalización. Ellos han gozado de menos ocasiones, han sido muy efectivos, nosotros hemos tenido más y no hemos marcado. Y al final lo que te da los puntos es meter la pelota dentro de la portería. El objetivo también era saber si podíamos competir en la categoría a este cierto nivel. Yo creo que Guadalajara ha demostrado que es un gran equipo y por eso la clasificación suya del año pasado, el objetivo que tiene este año de quedar más arriba. El partido creo que ha tenido alternancias en el marcador y creo que ha habido un momento de la segunda parte cuando estábamos en nuestra racha, que hemos gozado de numerosas ocasiones. Y creo que ahí era cuando teníamos que haber marcado, porque si hubiéramos marcado a lo mejor incluso nos hubiéramos llevado al partido. No hemos marcado, creo que también parte un poquitín de infortunio por los rechaces, los postes, una parada también del portero. Y bueno, a la postre, pues bueno, resultado 4-3, que no puntuamos, pero sinceramente después de lo que he visto hoy en la pista, de la actitud de los jugadores y cómo hemos dominado la falta del juego, muy positivo ya no para la semana que viene, sino para el resto de la temporada.